Tengo dos ojos para ver, pero no verte así, tengo los brazos para atar al que se parezca Más a ti, no me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor, qué creo, no querrás oír qué piensas Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá adónde ir, ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí, no me importa lo que pensará la gente, no preguntes más qué pasa por mi mente, no, 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 no Y así que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir Nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá adónde ir, ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá adónde ir, nadie me dirá adónde ir Yo hubiera preferido hacerlo de frente Por favor, mi amor, no le demos más vueltas a este asunto, a mí lo único que me importa es que tú y yo estemos juntos y lo vamos a lograr Pero cuál es el problema de parar toda la boda, de cancelar todo lo que se ha hecho y simplemente decir, no me quiero casar contigo Y que tú le digas a Rita, no te quiero más, vamos a divorciarnos, como hace toda pareja que ya no se soporta No, mi amor, por favor, eso no es tan fácil como parece ¿Por qué no le puedes decir a Rita que quieres hacer una nueva vida con otra persona y ya? Yo hago lo mismo con César y así podemos estar juntos sin necesidad de escapar No, mi amor, eso tomaría más tiempo, yo no quiero arriesgarme a que tú te arrepientas Hazme caso, princesa, por favor, vámonos para España Que se enteren cuando ya estemos lejos Que se enteren que nos largamos de aquí porque aquí no podíamos ser felices Después va a sobrar el tiempo para dar explicaciones Está bien, Gabriel, tú tienes razón, lo haremos como tú dices Dios mío, yo no puedo permitir que mi nieta se escape con Gabriel Anda, Panchito, date prisa, hierbo de ganas por ti Pancho, se acabó la cuarentena Pensé que eras tú ¿Qué era yo? ¿Quién? Apúrate, Pancho, estoy en el hotel Claro que soy yo, Pancho La misma Clarita de siempre Eso es solo que más hembra que nunca Más que hembra, un hambrón, mi cielo Hambrón no, mi amor, hembrón Bueno, hambrón, después de estos cuarenta días sin tener mi clara luna De verdad que me lo como igual Sí, ¿qué se le ofrece? Un macho machote puro y sanote Habrá uno para mí Bueno, de que hay, hay Pero la demanda está muy fuerte Pancho, 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 Pancho Mire lo que le hizo Y ya mismo lo remato Se me va ya mismo de la cocina Porque si no va a dar Ay, 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 ay Ay, Panchito, mire, que me tiene esa cara Pero no se preocupe, yo misma la voy a curar Yo tengo que ir a primera cocina, aquí en la cocina A ver, levanta la cara así para que se pare la botadera de sangre No le vaya a decir a su mamá que el loco de Tomás le hizo eso Porque es verdad que la manda a meter preso Solo quiero que tú me cures Ay, sí, es verdad, es verdad Le duele mucho No, no fue nada Sabes que la nariz es súper escandalosa ¿Y no está molesto? No, me lo tenía bien merecido Nunca debí burlarme de ti, Sanita Hola, César ¿A qué se debe esta visita tan de mañana? En realidad estaba cerca y quise pasar a saludar Cuéntame, Eduardo, ¿cómo te va con la hacienda? Por los momentos marchas sobre ruedas Pero si quieres mayores detalles podemos pasar a mi oficina César no está para negocios ahora Hasta nuevo aviso, canceló todo Lo único que importa en su mente ahora es su boda con María Eugenia Antonia tiene razón La boda con tu sobrina me tiene loco También quería agradecerles de paso el que hayan aceptado realizar la fiesta en vuestra casa No tienes nada que agradecer, César Es tradición que la boda se celebre en casa de la novia Santa palabra, el protocolo y el manual de Carreño Antonia se lo sabe al pie de la letra Tu boda será el gran acontecimiento del pueblo, César, así que deja los nervios César, leal, nervioso, no lo creo Créele eso también, César Antonia, rara vez falla un pronóstico Pues, créelo Eduardo La verdad recordar que en pocos días María Eugenia será mi esposa Y eso me hace entrar en nervios Lo confieso sin ningún rubor Aló, no, no tengo real, no tengo real ni tiempo, por favor, aló No seas egoísta, mi verdugo Ven a asustarme ya, ¿sí? Imposible ¿Qué es lo imposible, Pancho? Bueno, que yo pierda tiempo atendiendo llamadas telefónicas ¿En qué era lo que estábamos? En que tú y yo, en este preciso momento Vamos a... Ay, mi amor No pienso perder ni un segundo más Por favor, llame luego Ay, eso es lo que me gusta de ti Pancho, Pancho, que eres tan preciso, tan decidido Entonces no hablemos más Y con tu luna llena y mi largo y ardiente verano Vamos a acabar con... Con esta cuarentena que me tiene mal ¡Pacho! Ya sabes Seguimos con nuestras vidas como si nada pasara para no levantar sospechas Está bien, eso haré Yo te voy a llamar para decirte dónde nos vamos a encontrar Espero se ha llamado Mi amor Ahora nada ni nadie se va a interponer entre nosotros Yo espero que sea así, Gabriel Ya no quiero seguir viviendo entre mentiras Solo quiero estar contigo Y no preocuparme por nada más Y así va a ser, mi amor Te lo prometo Ya no preocuparme por nada Yo te sé, si tu tienes tu financiera Sinister, tienes que lo hermoso gonna hacer Pozo Ni, si, me de Ay, abuela, cuando te enteres de lo que voy a hacer te vas a poner muy mal. Dios mío, que no te pase nada. Que puedes aceptar que lo hago por amor, por un inmenso amor. Sin prisa, Pancho, que yo quiero jugar a la seducción. No, más preámbulos, no, Clarita, yo te dije, esta es la oportunidad. Mira que la muchacha salió a pasear con el bebé, mi amor, estamos solitos. Que no, que no. Que sí, que sí, que caiga un chaparrón, que nos moje completicos un diluvio universal en cuerpo y alma. No, Pancho, yo quiero jugar un poquito. No, no, yo me resisto, no, de verdad, yo tengo 40 días completicos jugando al zorro, o de verdad que yo no soporto más esta pepa de sol que me calcina, mi Clara de Luna, o no respondo. ¿Sí? Acompañando a mi desnudez, Panchito. Mira, la cama de este hotel es muy grande para ella sola. Ven, mi amor, mis ganas tienen prisa. Ven y libérame, sí, libérame y desátate conmigo, como antes y para siempre. Lo siento, lo siento, de verdad, excuse me. Ay, Chuchito, por favor, haz algo, porque si no, me van a volver loco. ¿Cómo es la cosa, Pancho? Que yo y que quién te estamos volviendo loco. ¿Quién es esa que te llama con tanto afán? Explícame, Pancho, explícamelo. Mateo, tengo algo súper demasiado interesante que contarte. No tengo mucho tiempo, Naté. Fui a verme con una bruja. ¿Qué? ¿Pero qué estabas haciendo tú en un lugar de eso, Naté? Necesitaba que me dijera qué estaba pasando entre tú y yo. Ah, pero... ¿Qué te dijo esa bruja? Ay, tú tienes unas cosas, Naté. No había necesidad de que te pusieras a averiguarme la vida así. Me confirmó que sí tienes otra mujer, Mateo. ¿Y te dijo quién es? Viste, te agarré. Todo el tiempo estuviste con otra y siempre fue una mentira. No, no, no. O sea, yo recuerdo perfectamente que yo te dije que tenía una mujer, pero eso quedó en el pasado. ¿Es decir que ya terminaste con ella? Ay, yo lo sabía, Mateo. Esto es súper demasiado excelente todo. Es decir que tú y yo vamos a volver. No, ya, ya va, Naté. O sea... Ya lo dijiste todo, Mateo. Eso se terminó. Eso quiere decir que tú vas a volver conmigo. Ay, Mateo, qué emoción que tú y yo somos novios de nuevo. Bueno, si te confieso, yo nunca. Never deje de sentirme tu novia. Naté, pero por favor... ¿Cómo sigue la abuela? Está descansando. Se quedó dormida. Abajo está el señor César. Vino porque te trae una sorpresa. ¿Te quedas tú con mi abuela mientras yo bajo a ver qué quiere César? Sí, tranquila. ¡Gregoria! Ay, Uy, ya no estaba dormida. No, hace rato estoy despierta. Solo fingía dormir. Usted no cambia. Seguro que lo hizo para escuchar lo que hablaba mi niña María Eugenia con el señor Gabriel. Pues sí. Pero escuché algo que me tiene muy asustada. ¿Qué pasó? ¿De qué se trata? Escuché a Gabriel y a María Eugenia haciendo planes para fugarse juntos antes de que ella pueda casarse por la iglesia con César. Ya, ya, ya. Ya se resolvió el problema del traje con desastre, cero estrés. Bueno, en realidad no vine por eso. Hola, damita. ¿Qué tal? Bien, pero preocupado porque en dos días nos casamos y todavía no hemos comprado los anillos de la boda. ¿Y eso por qué? En realidad yo quería darte la sorpresa, buscarlos yo solo, pero pensé que algo tan importante que vas a usar por el resto de tu vida deberías escogerlo tú y que quedes contenta. Bueno, tienes razón, no había pensado en eso. Vamos, la joyería nos espera. Listo. Listo. No quedó perfecto, pero por lo menos no se le sale el cerebro por la nariz. Me siento que me hubiese curado la mejor cirujana del mundo. Eres una mujer excepcional, Isabelita. Ay, no haga eso. No, es que si mi novio lo ve, si es verdad que hace carne molida con su cara. Claro. Es verdad que ahora tienes novio. Igualito que usted es novio de la desteñida esa, la de Sabrina. No, ¿cuánto falta? Me tienes mucho tiempo afuera. Ay, cuando las desgracias son ciertas. No entiendo por qué tú le agarras las manos a esta cocinerita. No sé. El olor perenne al niño no te molesta. Ay, perucha. ¿Qué te pasó en la naricita, mi amor? No fue nada. Ya, Isabelita me curó. Explícame eso, pero ya. Lo que pasa es que mi novio le pegó por haberse burlado de mí. ¿Qué, qué? Ahora mismo voy a llamar a tu mamá a mi novio. Porque lo que es esta cocinerita con su pegote se van ya mismo a esta casa. Espero que me dejes una explicación, Francisco Alonso. ¿Quién te llama tanto por ese celular? Yo vas a ver, yo, la comunicación es pésima. ¿Pésima es tu excusa? ¿Qué es lo que sabes quién te llama? Porque si no, ¿por qué te pones tan nervioso? Clarita, por favor, de verdad que no sé quién es. Y los nervios son porque, bueno, me están llamando a ver la empresa. Y ellos pretenden que yo regrese ni que sueñen. Es más, lo voy a pagar. ¡Dame acá! ¿Por qué llamas tanto? ¿Te quieres con mi marido? ¿Quién eres? Soy yo, Clara. Laura. ¿Laura? ¿Qué haces llamando al celular de mi marido? Tu marido y yo teníamos una cita. Llevo horas esperándolo en el hotel. ¿Por qué tenías una cita con esa mujerzuela? Y tú, cretino, me alborotaste el avíspero sabiendo que te ibas con ella. ¡Cretino! ¡No te voy a perdonar! Totalmente falso. Clarita, por favor, olvídate de eso. De verdad, esa mujer es loca. Y además, el avíspero lo tenías alborotado tú solita. ¡No! ¡No! ¡Táque, Pancho! ¡No te voy a perdonar jamás! ¡Nunca! Ya, 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 basta. Se suspenden los enfurruñamientos de esta casa hasta nuevo aviso. ¿Ok? Ahora lo que quiero es que caiga la noche, que salga la luna llena, porque este lujo feroz aúlla porque sí. Usted me va a perdonar, doña Eugenia, pero a mí me parece que eso es parte del desmayo. Usted cree que oyó, pero no. ¿Cómo se imagina usted que mi niña María Eugenia va a fugarse con un hombre casado en víspera de su matrimonio por la iglesia? Pues yo sé lo que escuché. No, esas son las medicinas que le hacen oír cosas que no son. ¡Ay, no seas el cahueta, Gregoria! Tú sabes algo y me lo tienes escondido. Yo no sé nada. Mire, se lo juro. Pues vas a tener que averiguarlo para mí. Ah, quiere que me convierta en una espía. No me parece. Habla con María Eugenia y sácale lo que quiere hacer con Olmedo. ¿Usted cree que me lo va a decir? Pues lógralo, porque si esos dos se van juntos, yo me muero, Gregoria. Te juro que me muero. Le tengo que aclarar todo. Yo no quiero volver a ser su novio, ¿no? No puedo echar a perder lo mío con Mercedes. Yo tengo que ir a contárselo ya a Carlos Emilio. No, no. Mejor voy y se lo digo a mi mamá. Eso va a quedar en un tacón cuando se lo cuente. No, no, no. A tu mamá no, Ana. ¿Pero por qué? Vamos con calma, ¿sí? Me tengo que dar el gusto de contárselo a la infeliz de Julia. Ay, Mateo, qué bueno que tú y yo somos novios otra vez. Parece una niña con muñeca nueva. Bueno, en realidad es una niña. No, 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 no. Esto no puede ser, Ana Té. ¿No qué? Nosotros no podemos... Tengo que gritarle al mundo entero que volvimos, Mateo. Y esto va a ser para siempre, ¿viste? Para siempre. Ana Té, pero espérate. Yo tengo que aclarar... No te puedo hacer daño de nuevo. Es que yo tengo una suerte, hermano. El Pato, Lucas y yo. Este como que está peor que yo. Aquí están los pasajes para España. Sí, a Madrid. Tiene que firmar por aquí. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gabriel. ¿Cómo estás? Tengo hecha una mapanaria. Sírveme un whisky doble que si no me reviento. ¿Qué te pasó? Pancho me dejó plantada en el hotel. ¿Pero qué se habrá creído? Él te citó. Lo cité yo. No es lo mismo. No, porque si él no te invitó... Mercedes, fui su amante. Estoy por encima de esas banalidades. Fuiste, tú lo has dicho. Y ningún whisky. Te voy a buscar un tecito porque necesitas tranquilizarte, no emborracharte. No, no, no te vayas. ¿Qué te pasa, Sirena? Ya no soy ninguna Sirena. Para mí siempre lo serás. Yo te bauticé así y así te veré siempre. Deslizándote sobre las sábanas, flotando feliz. París quedó muy atrás. Me parece que reencarné y estoy viviendo otra vida. Tanto quieres olvidar todo lo que pasó. Tanto quiero olvidar esta vida. Aquí ya la guardo en un cofre de secretos. Los más valiosos. Y no me vas a contar. Alberto. Alberto se puso en tratamiento con una psiquiatra porque quiere dejar el juego. ¿Y eso no es bueno? Sí, claro. Es bueno. Lo malo es que a mí ya no me importa. O sea, ya no me interesa. Alberto ya no me enciende. Desde que Mateo me tocó, Alberto ya no me provoca. Mercedes. Los hombres nunca te van a saber querer como a ti te gusta que te quieran. ¿Qué me traes ahí, flacachán? ¿Esto es algo digno para usted? ¿Para clientes especiales? Justo lo que yo estaba buscando. Una joya para mi joya. ¿Me permites? ¿No son como demasiado? Para ti, nada es demasiado. Yo no voy a escatimar gastos. Esto es una joya que te va a durar toda la vida y que tú no te vas a quitar nunca. Si lo prograteamos, me va a salir barato, ¿no? Y sin consuelo tengo el alma. ¿En qué andará Gabriel? Qué tipo tan extraño. Yo no lo conozco. Yo voy a ser bien claro con usted, abogado. Esto no es una escapada. Yo voy a dejar a mi esposa. Bueno, para eso estoy aquí. Para asesorarlo legalmente. Muy bien. Mire, yo me casé con mi esposa amando a otra mujer. Por obligación. Pero no la soporto. Y no pienso seguir viviendo mi vida en contra de mis sentimientos. ¿Y esta otra es con la que usted va a viajar? Así es. Nos vamos para España un tiempo. Hasta que las cosas se calmen porque sabemos que nuestra vida va a crear un gran escándalo. No gastes en mí, César, por favor. Mi amor, yo preferiría algo sobrio. Estos no son para usarlos de día. En candila. Yo quiero que mi mujer opaque a las demás. ¿Necesito un anillo para eso? No, no. Yo no quise decir eso. Simplemente quiero que tengas lo que no tienen los demás. Además de mí. Yo prefiero algo sencillo. Menos ostentoso. Con clase. Está bien. Escógelos tú. ¿Te molestaste? No, 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 no. Estás en todo tu derecho. Te estoy diciendo que los escoja Fragachán. Búscale otros a ver si irás con el que ella quiere. Permítame entonces mostrarle otros anillos más sencillos. ¿Cómo le puedo estar haciendo esto a César? No se lo merece. Me siento hipócrita. No sé cuál escoger. ¿No entiendes que no lo voy a usar nunca? Ya se lo dije, doctor. Me voy a ir con María Eugenia y ya tengo todo listo. Sin contar el abandono de hogar. ¿Está usted dispuesto a perderlo todo, doctor Olmedo? Porque en estos casos la ley siempre protege a la mujer. Lo único que me importa es mío. Y por eso lo cité para acá, doctor. Para que usted me aclare, para que usted me diga si Rita me lo puede quitar. Amor, pero te desfiguraron el rostro. Ay, es que lo que le provoca es partir la cara esta. Lo único que le puedo decir es que yo no soy mocha. Y ya, basta la gritadera suya. Primero yo no le caí a golpes a su novio. Y segundo, esta es mi cocina y usted me estorba. Así que chao. Pero yo te voy a permitir que esta me trate de esta manera. Sabrina, estás pasada exagerada. Bájale un poco a tu drama y te explico lo que pasó. Esa salvaje y esta mugrenta se van a ir bien rápido de esta casa. Y van a pagar todo lo que te hicieron. Ay, ya, 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 ya. Se me va a la piscina a cacarear. Chao, chao, chao. Perucho, pero dile algo. Sabrina, vámonos a la piscina, ¿sí? Esto no se va a quedar así con piscina de quinta. Ya tú vas a ver lo que te va a pasar cuando mi suegra se entera lo que le hiciste a Perucho. Y tú me vas a explicar inmediatamente por qué no me apoya cuando te van a correr de tu lugar. ¡Alzaca, chepa! ¡Huéltame! ¡Ay, no! Pobrecito. Salir de la loca de la mamá para encontrarse una loca peor. Lo veo grave. ¿Te arrepentiste? ¿Dónde está el tecito confortador? Cambia de opinión. Tomá. Vamos a olvidarnos de todo. Y vamos a ahogar nuestras penas con este exquisito caldo del sur del doido. ¡Qué penas, Mercedes! En París nunca sufrimos. Todo era diversión. ¡C'est magnifique! Sí, es magnífico. Se me había olvidado lo rico que es vivir en libertad. Por lo vivido. Porque lo volvamos a vivir. Perdona, Mercedes. Es que me has hecho mucha falta. No hay mujer en el mundo que me comprenda mejor que tú. ¿Tú te acuerdas cuando... cuando nos burlábamos de todos los hombres? Sí. Se volvían locos cuando nos veían juntas en las fiestas. Claro, éramos fuente de imaginación. ¡La fuente! Depravados. Pero la más provocadora eras tú. Claro. Con tus caderas de péndulo y tus manos de odalisca. ¿Cómo era que hacías? Te tocabas, te tocabas así, las piernas, de arriba abajo, mientras... Mientras ya te acomodaba el cabello. Eso nos mataba. Sí, nosotras muertas, pero de la risa. Ay, aquellos tiempos. ¿Podrán volver algún día? Fue ella quien te pegó, ¿verdad? Yo lo sabía, es que esa marginal es lo peor de lo peor. Claro, y para cubrirla están diciendo que fue el marginal de su novio. No, esto es más, ya te lo dije. Y con toda la razón del mundo fue el que me pegó al golpe. Cuando mi suegra se entere, esos arrapastrosos salen hoy mismo a esta casa. Buenas. ¿Ustedes por casual ya no han visto a Carlos Emilio? Sí. Debe estar dentro de la casa, si quieres te acompaña. No, no, no. Vengo allá y no está. Él se debe estar con la noviecita esa que es peor que un chicle. Es que él entiende que esa tipita le absorbe la buena vibra. ¿Tú te paraste la nariz? No, fue la salvaje esa de la Isabelita. Que le golpeó la nariz y después dijo que fue el marginal de su novio. Bueno, entonces llamen a 800-MALTRATO-ALHOMBRE. No sé, eso es cosa de ustedes. Voy a buscar a Carlos Emilio. Por cierto, volví con Mateo. Y tengo que contárselo a mi amigo del alma. Tremenda noticia, ¿no? A mí no me importa perderlo todo, doctor. A mí lo único que me importa es mi hijo. Es abandono de hogar, Gabriel. Y si tu esposa decide vengarse, podría entablar un juicio. ¿Y? Que si demuestra que eres mal padre, podría quitarte la patria potestad. Mal padre, doctor. Eso no puede ser. Eso es una locura. Ella tiene la guardia y custodia de mi hijo. ¿Cómo? ¿Para qué va a querer hacer eso? Hay divorcios que terminan en batallas. Y tu hijo podría terminar en medio de un fuego cruzado de graves consecuencias. Para eso lo contraté a usted, doctor. Para que me diga qué tenemos que hacer. No te vayas así. Mete la demanda de divorcio. Múdate legalmente para que ella no alegue abandono. No, 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 doctor. Eso no es negociable. Yo no puedo seguir con Rita. Mira, para mí vivir con ella es un infierno. Hola. Doctor, ella es Rita. Mi esposa. A mucho gusto. Mucho gusto. Rita Monasterios de Olmedo. Encantado. Bueno, Gabriel, quedamos así. Muchas gracias. Estamos viendo. ¿Por qué no te gusta? Son clásicos. No pasan de moda. Parecen andillos de matrimonio, María Eugenia. ¿Por qué son sobres? Porque se ven endebles. Le falta solidez. No sé cómo explicártelo. Tienen una línea moderna, pero de ahí a verse endebles. En efecto, la línea es minimalista. A mí no me gusta lo sencillo. María Eugenia, yo contigo no quiero nada minimalista. Pero son los que me gustan. Tú dijiste que podía escoger. Yo no voy a llevar esa ridiculez el resto de mi vida. Y yo no lo voy a usar ni un día. Está bien. Escógelo tú. No sé ni para qué me trajiste. Bueno, porque confié en tu buen gusto. Ay, César. ¿Sabes qué? De verdad no me importa. Anda, te doy carta blanca. Cuando estés indecisa, María Eugenia, ponte en mis manos. Yo soy un tiro para tomar decisiones acertadas. Anda, deja que yo sea el capitán de este barco. Yo soy un barco. Mira tú. Navegarás sin mí. El anillo que escojas lo vas a usar tú, no yo. Me voy a la librería. Necesito tomar aire, hacer algo, cualquier cosa, en lugar de quedarme aquí. No, Clarita, no te vayas. No me vayas a hacer eso. No me puedes dejar así. Me puede dar una parálisis. Eso se debe ver feísimo. Pues así te vas a quedar. Sin vergüenza. Pero, ¿por qué? Mira, ¿qué culpa tengo yo? Dime. ¿Tú no sabes que ella es una loca? Por supuesto que lo sabes. Loco eres tú. ¿Qué te citaste con ella mientras jugabas a seductor conmigo? ¡Indecente! Yo no la cité. Se citó sola. Ella me llamaba y me llamaba. Y mira, yo la escuchaba, pero nunca pensé en ir. Clarita, mira, a mí no me importa para nada, Laura. Créeme, por favor. Ábrete, abre el entendimiento. Y deja que yo entre completico para convencerte de mi amor. De tu cabulla yo tengo un rollo. Y en tus cuentos te corre el camino. Yo no creo. ¿A mí? ¿A mí? ¿Que soy tu esposo no me crees? A Laura sí, con todas sus locuras y sus mentiras. Ojalá que sean mentiras y locuras. Porque en la boda nos regalaron unos cuchillos bien filosos. Y luego te das unos golpecitos así, suaves. ¿Así? ¿Qué rico se siente? Claro, porque es humectante, Mercedes. Es lo último que ha salido en el mercado. En París, por supuesto. ¿Te pongo un poco ya? Ok. También sirve para el cuerpo. Perdón. Perdón. ¿Molesto? ¿Por qué? No sabía que Laura y tú eran amigas. Hola, Mateo. Hola, Mateo. Claro que somos amigas. Y no solo eso, sino que también sé perfectamente lo que pasa entre ustedes dos. ¿Sí, Mercedes? Sí, Mercedes y yo somos íntimas. Nos contamos todo. ¿Verdad, Mercedes, que no tienes secretos para mí? Nos llevamos muy bien. Siempre fue así. Bueno, esta sesión de belleza se terminó. Dejamos lo de la crema para otro día. Es el último invento para la piel. Cirugía sin bisturí. Laura, tengo que hablar con Mateo, por favor. Está bien, bótame. Me voy, pero porque después me vas a contar todo. Primero fui yo. Alexis, por favor, consíguenos dos jugos, ¿sí? Gracias. Entonces, Gabriel, cuéntame. ¿En qué andas? ¿Quién era ese señor tan elegante? ¿Ese señor? Ajá. Él es un médico. Representante del colegio de médico local. ¿Y qué querías contigo? Ah, pues quería invitarme a participar en un congreso de medicina que va a haber en España, en Madrid. ¿Y aceptaste, por supuesto? Por supuesto. Claro, necesito actualizarme. Me he enclaustrado en este pueblo y la medicina avanza a pasos agigantados. Gabriel, entonces, ¿qué vive España? ¿Será que así convences a Mateo? Quiero decir, si Mateo se queda con David, voy contigo. ¿Eh? De luna de miel, por supuesto. Bueno, creo que tengo que pensarlo. Mira, que yo voy a un congreso, voy a estar reunido, en meses de trabajo, no voy a tener tiempo, para más nada. Ah, mi amor, no importa. Soy noctámbula. Ah, Rita, yo creo que no. Yo creo, mira, de verdad, no, no. No me parece buena idea. Yo sé que tú te vas a aburrir mucho. Tú no eres médico. Gabriel, por favor. Es imposible aburrirme contigo. Bravo y olé. Voy contigo. No, mi clarita de mi luna, por favor, tú no me puedes dejar, no puedes hacer eso. Uno siempre tiene que terminar lo que comienza, ¿ok? Y con qué ganas voy a verte, si estabas hablando con la descocada esa mientras yo te ofrecía lo mejor de mí. Y sabes una cosa, te vas a quedar sin todo eso, como sigas comportándote así, Pancho. Mira, que tú me estabas amenazando. De frente y oficialmente. Pancho, si a ti se te ocurre montarme cuernos con la mujercita esa, te friegas. Espérate un momentico, ¿cómo es eso que me friego? Más o menos cuánto para tenerlo en mi vida. Como mucho, como bastante. Primero, no voy a permitir que Tomás viva en mi casa. No, 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 momentico. Eso no, que tiene que ver Tomás. Si él no tiene la culpa de nadie, de paso yo tampoco. Pues pagan justo por pecadores. Y tú te vas a quedar viviendo solo, íngrimo y solo, sin nadie que te cocine. ¿Qué? ¿Dos dietas? No, no, perdóname, pero es más, espérate un momentico. Barajéamela más despacio porque creo que me perdí. ¿Cómo es eso que yo voy a vivir solo y tú? Me voy a vivir con mi hermano Eduardo y mi hijo y no te veo más nunca. No, 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 no. Tú no me puedes hacer eso, Clarita de mi luna. No me lo puedes hacer nunca. Yo no podría vivir sin mi hijo. No, 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 no. No, no me lo puedes hacer nada. De verdad que no. Yo no podría nada sin él. Es que me muero. Es más, creo que ya fallecí. Es más, expiré. Sí, César. Es mejor que lo guardes tú. A mí se me pueden perder. Bueno, entrégaselos a Pancho, que él es el padrino y le toca llevarlos a la iglesia. No, no, no. Mi tío Pancho es muy despistado. Es mejor que te los quedes tú. En serio. Bueno, así será. Chao. Dentro de dos días estarás viviendo en mi casa. Y te veré todos los días al levantarme. María Eugenia. ¿Tú sabes todo lo que yo a ti te quiero? Claro que lo sé, Nana. ¿Por qué me lo dices así? ¿Pasa algo? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Tú estás tramando algo? Ana, te fue para donde una bruja y la mujer le dijo que yo andaba con una mujer como tú. A mí también me echó el cuento. Bueno, pero no te pusiste nerviosa, Mercedes. Casi le dice quién es. Con convencerla de que no creen esas cosas tienes, Mateo. Eso hice yo. Bueno, pero yo no. No supe manejar la situación. Me atropellé y... Y al final terminé aceptando que volviéramos. ¿A qué? ¿A ser novios? Sí. Sí, metí la pata, Mercedes. ¿Fue tu subconsciente que te está diciendo que eso es lo que te iba a decir? No, no, no. Fue un lapso. Un error. Mira, yo a ella no la quiero. Por lo menos no como te quiero a ti, Mercedes. Yo sueño contigo. No. Hijo, tú por aquí, pero qué sorpresa. Tengo rollo, papá. Quizás me ahogue en un vaso de agua, pero necesito hablar con alguien. Solo te tengo a ti y vine. Hice mal. No, pero por favor, hijo, claro que no. Ven, ven, ven. Siéntate, siéntate. Y cuéntame, ¿en qué te puedo ser útil? Lo mismo de siempre, papá. Una y otra vez lo mismo de siempre. Me cansé de estar enamorado solo. Ya no aguanto más. Estoy un pelito de volverme, loco. Pero tu novia, Julia, ella es simpática, es bonita. Sí, pero no la amo. Aún tienes a Anate aquí, ¿verdad? Eso sí que es un gran amor. Y aquí también, papá. Anate es como un tatuaje imborrable. Es como una marca de hierro candente que vive dentro de mí. En cambio, Julia, Julia es otra cosa. Con ella me divierto y la paso bien, pero hasta ahí. ¿Qué hago, papá? Hijo, ese rollo, como tú lo llamas, no es fácil. Mira, me resulta muy, muy cercano a... Disculpen la interrupción. Seré breve. Tú no interrumpes, ven. Eduardo, necesito que me firmes este documento. ¿Aquí? Sí. Suena. Listo. Corrección. Muy breve. Permiso. Amorarse solo es muy fácil, Carlos Emilio. El amor platónico existe desde que el mundo es mundo. Lo difícil es sobrellevarlo. Tragarse el amor es muy doloroso. Quema por dentro. No, Rita. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo sé muy bien. Yo te conozco. Tú te vas a aburrir. Ah, no. No, 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 mi amor. Tú te aburres por mí, Gabriel. Tú vas a hacer aburrir esa conferencia mientras yo me voy de shopping. Anda, mi amor. No lo pienses más. Marta, ¿qué es eso? No hagas eso, Rita. ¿Tienes ahí? No hagas eso, Rita. No hagas eso. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Son dos boletos de avión. ¿Por qué dos boletos? Explícame, Gabriel. ¿Por qué dos? En este momento solo puedo pensar en lo feliz que debe estar mi hija, Anate. Y eso me serena. Tengo mi vida demasiado revuelta, Mateo. Demasiado revuelta. ¿Pero por qué, Mercedes? Ya habías tomado decisiones. Habías tomado el primer paso para divorciarte. Vas a volver con Alberto. ¿Es eso? Eso pretende él. A mí que me importa, eres tú, Mercedes. ¿Qué es lo que tú quieres? Ay, no sé. No sé. No sé. Ese es el punto. Que no lo sé. Me voy a París. Pero huyendo no vas a solucionar nada, Mercedes. Pues fíjate que no, que no. Que no es un escape, Mateo. Quiero... Quiero reencontrarme, reconocerme. Necesito verme en el espejo y... Y gustarme otra vez. Pero si eso lo puedes hacer aquí, Mercedes. No, 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 no. Ya me siento libre. Nadie me juzga, nadie me critica. Soy yo, franca, abierta, tal como soy. No voy a sentirme culpable por nada de lo que haga, por lo que me queda de vida, Mateo. No seas curiosa, Rita. Por entrépita, ya lo arruinaste todo. Mi amor. No me di... Mi amor, esto me estabas preparando una sorpresa. Ay, Gabriel. ¿Era eso, mi amor? Sí, sí, sí. Yo lo tenía todo planificado para que nos fuéramos para España por 15 días. Porque 15 días revitalizan. Bueno, Gabriel, pero disculpa. De verdad, mi intención no era arruinar tus planes, mi amor. Disculpa, de verdad. Pero ya lo hiciste. Ay, bueno, Gabriel. Tampoco es para que te molestes por eso. Dime tú, ¿qué mujer no es curiosa? Pero tú le ganas a todas, Rita. Tú me atosigas de tal manera que ni siquiera me permites darte una sorpresa. Bueno, ok, ok, Gabriel. Está bien, está bien. Es más, la próxima vez que vea algo, me voy a hacer como la que no vio nada. Lo juro. Pero ya, ya, ya. Gabriel, quita esa cara de enojo, sí. Quita la cara de enojo. Igual tu gesto es bellísimo. Uy. Te amo, mi amor, te amo. Dios mío. Me salvé en la rayita. Qué... Qué tormento es, Rita. Entonces, Mateo, ¿crees que es un error haber vuelto con mi hija? No, 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 Mercedes. Mira, yo... Yo no volví con ella. Ves, ella confundió todo y sacó sus propias conclusiones. Mira, Mateo, si tú le vuelves a romper el corazón a mi hija, te juro por Dios, te juro que más nunca te dirijo la palabra. Si tú decidiste volver con ella, lo haces con todas las de la ley. No, no, me niego, Mercedes. Lo nuestro no puede quedar en un casi empezó, ¿no? No, la vida es así. Lo que uno quiere no se da. Es mejor que sigamos siendo suegra y hierro. No, no me resigno, Mercedes. Tú eres mía. Y lo que tú sientes por mí es tan fuerte como lo que yo siento, yo lo sé. ¿Cómo puedes pretender que yo te bese después que me dices que has vuelto con mi hija? Y definitivamente no siento nada por ti. Mateo, mi enfermero favorito. ¿Qué haces aquí? Tú me estás interrogando, Nani. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu angustia? Que te conozco y sé que eres capaz de dejar plantado en el altar a César Real. Y eso es lo que piensas hacer. ¿De dónde sacaste semejante idea, Gregorio? Acabo de llegar de escoger los anillos para mi matrimonio. Ah, sí. Y la felicidad de novia se te ve a kilómetros. Yo te crié. No me mientas. Porque yo sé cuando tú estás diciendo la verdad y cuando estás mintiendo. ¿Piensas dejar plantado a César Real en el altar? Lo he pensado, Gregorio. En eso no te puedo mentir, pero es porque tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Miedo a qué, mi niña? No sé si César sea el hombre bueno que creo. Me da miedo que después de casarnos sea diferente. Que no me siga tratando con ese amor que me deslumbra. Que cambie y se vuelva un ogro. Ah, eso es normal en todas las novias, creo yo. ¿Es eso? ¿O acaso tu malestar es porque quisieras estarte casando con Gabriel Olmedo? Hola. Hola. ¿Ya se fue su novia? No sé ni para qué pregunto si la casa está más tranquila. Yo de verdad no sé cómo usted aguanta esa perica. Al menos la convencí para que no le dijera nada a mi mamá. Qué bueno. Te extraño mucho. Pero si nos vemos todos los días. Tú me entiendes. ¿Ya no me extrañas? Sí, un poquito. ¿Y qué extrañas de mí? No he tenido tiempo de pensar mucho en eso. Anda. Dime qué extrañas de mí. Bueno, que me lleve a la escuela de chef, que me invita a comer helado, que me hable cerquita y que... ¿Qué? Nada, nada. Dime. ¿Sabes algo? Yo sí te extraño mucho. Y extraño tus regaños. Y hoy cuando me curaste, me recordé a mucho que me gustan tus caricias. Qué lástima que no podamos estar juntos. Sí, qué lástima. Perucho. Averiguaste algo. ¿Te contó de su fuga? Ay, nada de eso, doña Eugenia. Mi niña María Eugenia tiene miedo de casarse con César porque piensa que él va a cambiar, que no la va a hacer feliz. Eso es todo. Es natural en las novias. No, yo escuché de su plan de fugarse antes de la boda y tengo que hacer algo. ¿Hacer qué? ¿Como qué? Por Dios, no se me vuelva loca. Llegó el momento de hablar con Olmedo. ¿Hablar de qué? Del secreto que siempre he guardado. Con eso él nunca más volverá a acercarse a María Eugenia. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron tan calladas? Y es que nadie me dirá cómo quererte, nadie me dirá a dónde ir, nadie me dirá cómo es que debo mis canciones a escribir. Nadie me dirá cómo pensarte, nadie me dirá a dónde ir, ni tú ni nadie me dirán cómo se quita enamorarse de ti. Y ya es muy tarde para mí. Ni tú, ni nadie, 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 ni tú, ni nadie La historia convincente que hasta yo me creí No me preguntes qué pasa en mi cabeza Por favor, qué creo No querrás oír qué piensa Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá a dónde ir Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir Nadie me dirá cómo pensarte Nadie me dirá a dónde ir Ni tú ni nadie me dirá cómo se evita enamorarse de ti Ya es muy tarde para mí No me importa lo que pensará la gente No preguntes más qué pasa por mi mente No, 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 no Y es que nadie me dirá cómo quererte Nadie me dirá No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video